Te invitamos a ser parte de la segunda semana de oración de nuestra iglesia, que se realizará a partir del domingo 18 al viernes 23, con las siguientes actividades en el templo. Lunes, de 5 a 7 de la noche, con las amigas y amigos de Jesús, estaremos orando por la familia. Martes, de 4 a 6 de la tarde, oración por sanidad y milagros. Y a las 6 de la tarde, tendremos nuestro culto de administración del Espíritu Santo. Miércoles, de 4 a 7 de la noche, estaremos orando por la nación, durante la Escuela Nacional de Oración. Jueves, de 4 a 7 de la noche, oración por el pueblo de Venezuela. Día viernes, de 11 de la mañana a 1 de la tarde, oración por los niños de Venezuela con el Colegio Sion. Y cerraremos nuestra semana con una vigilia de oración e intercesión por nuestra nación, el viernes a las 8 de la noche. De igual forma, queremos invitarte desde donde estés, a nuestra transmisión del Santuario vía Facebook Live, de martes a viernes, de 12 del mediodía a 1 de la tarde. Y recuerda, que mientras busquemos de su presencia, Él es nuestra esperanza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!